muy buenas a todos amigos y amigas bienvenidos a lo del comer hoy tenemos un episodio muy especial con una persona que creo que va a interesar bastante yo creo que uno de los proyectos que si hablas de nutrición de alimentación en redes sociales más da que hablar más conoce a la gente y también más interesantes y bueno tiene ciertas polémicas que quizá podemos debatir hoy con Antonio Rodríguez Estrada que está aquí ya conectado en pantalla sin azúcar org ahora me dirás cómo se dice bien qué tal Antonio cómo estás bienvenido aquí al podcast hola muy buenas pues pues te puedo decir cómo se dice sin azúcar punto rg es como yo lo digo porque lo de org me da la sensación de que puedo soltar cualquier cosa entonces punto rg estupendo con el punto no con el punto claro que hay despista como al final en el nombre de redes si está no está claro dice no sé si al final el punto solo para la web o también para el nombre pues sin azúcar punto org yo es que soy muy de puntos entonces lo suelo decir perfecto perfecto pues mira ya una duda que tenía yo resuelta y la verdad que otra duda que tengo muy grande es que haces aquí o sea tú me conocías desde antes de la entrevista de Adri porque estuviste por aquí por el chat en la entrevista te manifestaste también por Twitch muy a tope tú me conocías de antes o qué yo te conozco hace años claro yo te sigo hace años yo creo que tú cuando empezaste con Twitter 2016 más o menos cuando empecé con el blog yo creo que desde entonces sí porque yo creo que te conocía antes de ser sin azúcar punto org ah pues mira pues por eso te lo conocía con mi perfil personal no con el de ser sin azúcar punto org claro ahí está el tema claro porque tú cuando empezaste con el proyecto con sin azúcar 2018 puede ser o por ahí no eh 2016 eh 2016 estamos 2021 no finales del 2017 ah vale o sea que sí 2017 2018 claro yo ya llevaba poquito tiempo y joder la verdad que no sé si desde el principio hombre al principio no tendría mucha repercusión en qué momento tardaste mucho en tener el éxito entre comillas o la repercusión que está teniendo el proyecto en redes tan grande porque yo recuerdo un boom en los primeros años brutal de hablar muchísimo de ti todo el mundo pues cómo fue cómo fue eso tardé tardé bastante tardé unos siete días no porque hasta hasta la semana no conseguí mis primeros 10.000 seguidores así que sí sí que tardé anda lo dices con una muestra que yo estoy rozando los 10.000 después de de no sé qué pasó hubo un boom por ahí creo que que fue una entrevista para el comidista fíjate que miguel miguel tira mucho entonces eh me petó la web me petó me petó todo eh eh bueno no sé exactamente si llega de mis seguidores es un un número así a lo mejor muy grande pero sí que es verdad que en muy poco tiempo conseguí un ser bastante viral y y de estado que dices bueno pues esto durará un día durará una semana durará un mes y ya llevo casi dos años o más de cuatro años la verdad que o sea en cuanto a a boom fue yo recuerdo brutal eso no las imágenes luego también recuerdo mucha polémica de medios que cogían imágenes sin permiso puede ser tanto digitales como en televisión recuerdo alguna movida de esas de algún programa que te cogiera eso sí sí de eso yo creo que he salido en bastantes medios afortunadamente la prensa se ha hecho eco del proyecto y muchos de ellos pedían permiso pero otros otros muchos directamente cogían las imágenes no pasaría nada si no fuese porque las evitan ellos cogen dicen a ver esto del logotipo me estorba lo recorto y ya está y pongo la foto de lo que me interesa la coca cola y el azúcar y me olvido de quién lo he hecho y por qué y le recorto el logotipo y cuando les llaman la atención te dicen ay perdón ha sido un despiste pero cómo coño se puede borrar un logotipo por despiste o sea no no cuela no cuela lo del despiste no o sea es lo típico aparte no sé si lo tenías antes o en algún margen o lo diría que lo pones en un margen en el logo y tal y te lo recortan y para adelante yo creo que que al final del proyecto bueno sigue siendo muy llamativo pero en los primeros años los primeros días fue brutal porque no había nada parecido nadie que hiciera ese tipo de proyecto artístico tú tuviste alguna referencia alguna inspiración para hacer todo realmente es un plagio o sea no no sirve la mía yo soy un tío que que tampoco es que sea muy espabilado y lo que sí hice es ver una fotografía similar y dije hostia esto este concepto es brutal no entonces intenté llevarlo al mercado español porque esto era fotografías hechas en el proyecto no sé si era educado o no sé exactamente dónde era y llegué al producto español con el toque profesional porque las fotografías eran super cutres hechas con un móvil pues yo soy fotógrafo entre muchas cosas hice algo un poquito más digno más mono y ya está pero el mérito no es mío y el mérito es pues haber llegado al momento adecuado y como la mayoría de la gente ¿no? que llega al momento adecuado y logra un boom ¿vale? eso no significa que no haya esfuerzo ¿no? porque como decía ¿quién dijo? Edison el éxito es un 99% transpiración y un 1% inspiración ¿no? es decir que hay que currártelo y ese 99% hace que ese 1% de magia que surgió en el momento adecuado se aproveche del otro 99% que yo llevo en redes sociales mucho más mucho más tiempo que sin azúcar punto oro entonces hizo que con una idea tonta que no era mía pero fue capaz de de implementarse muy bien y es lo que la gente vio un proyecto que desde que el momento que nació tenía un corte impecable ¿no? y eso es lo que posiblemente le hizo viral yo creo que bueno luego te comentaré quizá mi opinión o durante todos estos años porque es verdad que yo tu proyecto lo he seguido como creo que mucha gente ¿no? todos estos años sobre todo al principio más luego es verdad que hay épocas que te tienes que desconectar o que quizá pues yo imagino que estarás de acuerdo ¿no? que para el perfil o el público que ya sabe de nutrición y que está entrenado pues no es quizá una información tan tan relevante en el sentido de que bueno es un proyecto que ilustra sencillamente y pretende llegar a la población general ¿no? por lo que yo creo y que obviamente ese es el público al que quieres llegar ¿no? tú en ese sentido por ejemplo has notado bueno has notado sé que lo has notado pero has notado en cuanto a otra gente que divulga envidias seguro que has tenido críticas tanto públicas como privadas has notado gente luego te preguntaré también por el tema profesión porque luego se te ha criticado mucho eso sí que lo sé ¿no? por el tema de te contaré una anécdota de hecho que tengo yo con una persona de no es que no es nutricionista es que no es dietista tal cuéntala cuéntala ahora te la cuento pero pero esto ya es entrevista o es intro esto es ya esto es ya de todo esto ya sale en youtube esto sale en todo esto va a ver las suscripciones creo que no me deberían de sonar pero están sonando espero que no se hayan colado en la emisión en cualquier caso pues si luego lo corto nutricionista en UK amigo muchas gracias por esos cuatro meses de suscripción no sé por qué se me cuela el ruido perdóname yo creo que esto luego lo voy a dejar a ver aquí no llega no sé si se te está grabando pero desde aquí no ¿tú no lo has escuchado? vale pues entonces es que estoy intentando detectar desde dónde me ha llegado porque luego es verdad que para el podcast puede ser un poco faenoso vale en principio solo lo debo haber escuchado yo o sea que me tiene que haber hecho pero tantas suscripciones tienes que no te dejan no hombre tengo 15 tío o sea esta mañana hemos hecho un sorteo que hago yo de mi taza de mis movidas 15 suscripciones pues bueno pues poquito pero para llevar cuatro meses y para quién soy yo está guay ¿no? yo no tengo ninguna si te sirve de algo ¿no tienes ninguna? ¿y eso? no en el periodo inicial este de de que no todavía no lo permite subs ah no consigo todavía el afiliado ¿no? pues mira vamos a vamos a enganchar con eso sin azúcar en Twitch ¿cómo es eso de lanzarte en Twitch? ¿has visto ahí? ¿te ha interesado o qué? no porque porque soy un poco boomer ¿vale? y esto de todo lo nuevo me llama la atención entonces de hecho hostia ¿qué es esto que habla la chavalería del Twitch? la gente moderna ¿no? la gente moderna la gente cool ¿vale? y los que estamos en otras redes sociales nos llama la atención ¿qué es esto? y empezas a investigar y como curioso que soy tenía que probarlo ¿no? entonces todo lo que salga de novedad lo pruebo cuando yo creo que es novedad ya la cosa empieza a ser mainstream y digo hostia me estoy llegando ya cuando todo el mundo está dentro ¿no? pero sí que es verdad que todo todo lo nuevo intento probarlo ¿vale? hablamos de redes sociales chicos bueno quizá ya eso ya lo dejamos en el lado personal ¿no? pero no a mí me resultó curioso verte y dije joder porque por aquí del sector hay poquita gente yo cuando empecé también estaba el compañero José Kenji que no sé si lo conoces que también es tecnólogo y demás y claro te vimos de hecho te vimos y dije ostras sin azúcar ¿qué hace por aquí? y tal y yo llevaba tiempo no que te hubiera perdido la pista pero sí que obviamente te conozco de Twitter y dije ostras qué guay que gente con tanta repercusión se meta porque al final yo creo que se impulsa a todos a la plataforma y al público que lo que más cuesta es que la gente que está en Instagram o en Twitter se meta en Twitch sobre todo si no están acostumbrados a consumir ese contenido entonces bueno pues está guay está guay tenerte por aquí a ver sí realmente es un poco curiosidad o sea esto tampoco a ver incluso Twitter entre por curiosidad y en redes sociales hay algunas que van más con mi estilo de divulgación y otras que bueno se queda ahí y lo pruebo y una vez que lo pruebo pues decido si algo le doy continuidad o no entonces Twitch no sé si le doy continuidad no lo tengo muy claro pero bueno he estado ahí todavía en esa fase de probar bueno pues yo creo que si le sigue dando caña pues está guay al final el tema de pues con una cuenta tan grande con tanta repercusión pues quizás no te vaya a resultar tan interesante en cuanto a crecer o tal a mí me mola porque al final empieza desde cero y es como esa sensación de estar en Twitter desde cero o en otra red social y de crecer poco a poco no sé está guay pero bueno desmarcándonos un poco de eso porque recordemos que esto lo estamos grabando en Twitch se está haciendo en directo pero mucha gente de otras plataformas dirán oye dejar de hablar de esto y queremos hablar de sin azúcar de por qué terrones en esta tú me decías que esta inspiración la cogiste de bueno de otra de otro país y demás ahí también se utilizaban los terrones era exactamente con terrones eran 4 gramos no los que tú pones curiosamente sí el tema de bueno yo cuando he visto muchas ideas o sea no es que haya una única idea lo de comparar el azúcar incluso otros nutrientes con en modo fotográfico no es algo nuevo no es algo que haya inventado yo ni siquiera es que haya una idea original y todo nos hemos copiado ya no no hay múltiples ideas de múltiples formas hay gente que comparaba el azúcar utilizando una montañita y otra gente que utilizaba sobres otra gente cucharas sí que había gente con terrones y a mí me pareció mucho más visual el tema de los terrones simplemente porque se pueden contar es decir yo una de las cosas que hago es intentar comprender la mente del consumidor entonces cómo funciona un consumidor toda la historia que ahora los modos lo llaman neuromarketing ver qué hay detrás de una decisión de compra ver entonces todo eso te hace que seas un analista un poco de la imagen y eso implica que tienes que saber cómo divulgar con la imagen y eso lo implanté lo implementé mediante la fotografía de los productos y el hecho de utilizar terrones es una forma de pasar a contable algo que aparentemente es incontable es decir la cantidad de azúcar nosotros podemos contar el azúcar en gramos pero es algo que no es muy tangible es decir 7 gramos de hostia no estamos pensando muy bien para tratar números pero los volúmenes un terrón de azúcar dos terrones es algo que podemos pensar que es lo que echamos a un café de hecho dos terrones y es una unidad mucho más contable que si hablamos de gramos porque nadie dice voy a echar 10 gramos de azúcar al café se nos van esos números entonces pasarlo a terrones daba por un lado un algo muy visual poderlo apilar y segundo una forma de utilizar unidades mucho más reales del consumidor es decir un terrón que es mucho más real que hablar de gramos aunque los gramos sean universalmente conocidos no transmiten igual de con la misma fuerza que un terrón no yo estoy de acuerdo totalmente en eso porque es verdad que si hablamos de un público pues su población general que no está entrenada en nutrición de hecho los compañeros dietistas o dietistas nutricionistas lo saben que cuesta mucho ¿no? los cramajes, los pesos en consulta y yo creo que en ese sentido el tema de los terrones está muy bien traído aunque quizá no sé si dependiendo también de la forma de consumo de cada persona yo es verdad que terrones de azúcar creo que en mi vida he tomado pocos pero aún así aún no habiéndolos consumido es algo muy fácilmente identificable en cuanto tú ves la equivalencia que dices pues son 4 gramos tal aparte que luego ya geométricamente quedan muy bien apilados como tú los pones en las imágenes queda súper guay y bueno a mí me interesa mucho la parte tuya fotográfica también la del tema community manager porque creo que eso no lo sabes yo también soy entre comillas un poco community manager porque me digo al marketing online y yo siempre me he fijado en ti si eso es una cosita pero te voy a preguntar primero por el tema de la fotografía que ya sabes que me despisto mucho tienes puesta en la web una frase que me llamó la atención que estuve ahí repasando que tú pones que se edita la fotografía siguiendo las mismas técnicas publicitarias que usa la industria qué significa exactamente eso o qué quieres ilustrar con esa frase pues mira yo en el mundo de la fotografía he trabajado para es decir he recibido encargos profesionales de conseguir una fotografía de este producto para que se venda mejor es decir cuando haces una fotografía a algo en general lo quieres potenciar que sea una imagen positiva esta misma taza tú quieres que salga muy atractiva cuando la industria trabaja para hacer fotografía de alimentos quiere que salga muy apetecible si yo hago una fotografía con el móvil a un donus y con una iluminación casera posiblemente no salga tan apetecible entonces yo decidí utilizar las técnicas que se utilizan para hacer el producto muy atractivo a la vista ¿por qué? porque yo buscaba que el espectador de mi fotografía recibiese un doble impulso por un lado el producto por ejemplo el donus súper atractivo con ganas de comerse y por otro lado los terrenos de azúcar que es el precio que tienes que pagar por tomarse ese donus y de esa forma se produce un choque visual y mental que ayuda a la retención de la imagen si trabajamos con fotografías poco creíbles todas con el móvil el proyecto no hubiese llegado a donde está no hombre yo creo que la calidad visual aparte que ya es como muy marca tuya que casi ves la imagen editada te dirás hasta si los terrones y se nota mucho si le haces el recorte de quién la hace o tal quizá de verlo durante tantos años y eso me llamó la atención porque es verdad que es una forma pues al final el tema obviamente que te digas a la fotografía eso se nota también destacando el tema community manager a mí me interesa como te digo porque yo pues tengo entre comillas una pequeña agencia aquí en Murcia trabajo desde Murcia con clientes de toda España de marketing online y sí que aprovecho pues esa parte de tecnólogo para asesorar para crear contenido para marcas y tal y claro yo llevo años flipando con tus zascas y tus respuestas en Twitter a la peña en plan joder es que súper míticos de hecho estuve intentando recopilar pero dije bueno es que luego al final va a ser compilado quizá ponerlos pero ahí se nota que a ti te molan las redes a pesar de lo que decías de bueno yo intento entrar pero yo creo que Twitter a ti te mola y se nota que te mola también la caña primera confesión yo no soy fotógrafo vale es decir yo cuando me Antonio Rodríguez es un fotógrafo que se dedica a hacer fotografía de productos y azúcar y tal no es verdad yo no soy fotógrafo yo soy ingeniero informático es decir de formación obviamente yo llevo mucho tiempo haciendo fotografía profesional y cobrando por ella vale o sea en ese sentido sí que soy fotógrafo porque soy el que hace fotografías pero por formación soy informático entonces llevo ejerciendo como informático como ingeniero informático 25 años y gran parte de ese tiempo trabajando en el marketing online es decir llevo más de 20 años dedicados al marketing online por eso decía antes que el 99% transpiración y 1% inspiración es decir ese 99% es todo el tiempo que llevo dedicando en el marketing online llevo haciendo webs pues cerca de eso de 10 y decir tantos años más de casi 20 años haciendo webs y eso incluía el diseño la la divulgación el tema de la gestión de comunidades yo empecé con un foro hace 20 años a llevar un foro de usuarios que empezó a crecer y crecer hasta los 20.000 usuarios perdona no será foro coches quizá no pero se le parece podría ser no solo top donde no solo las top son modelos era un fotógrafo de o sea era un en un foro de fotógrafos y de modelos entonces ahí tienes que ser pues los primeros community managers realmente originalmente se llaman webmaster porque eran los que gestionaban y luego se llaman administradores de comunidades al final es el community manager que conocemos hoy en día ¿qué pasa? no estaba Twitter pero ya llevas 20 años administrando foros ¿sabes? cómo mantener a raya los trolls entonces todo eso te lo llevas a cuando nace Twitter ya eres un experto gestionando trolls ¿vale? entonces llega ese momento y tú no entras de nueva ya el primero que te viene a dar un zaska dices espérate que llevo 20 años esquivando zaskas y toma el mío entonces por eso a pesar de que la gente conoce sinazúcar.org dices es una cuenta de una semana no ve los 20 años que hay detrás de esa cuenta ostras pues eso me ha dejado muy loco no tenía ni idea pero claro tú ya llegas a Twitter y tú ya te has pasado internet y como dicen los trolls y todo con razón se nos da sí porque al final lo que te hace aprender es curtirte en este tipo de batallas y claro cuando tienes que trabajar administrando una comunidad de 20.000 personas en las que pues hay de todo tipo hay gente que va de buenas y hay gente que va de malas pues eso te curta un montón y por eso al final Twitter no deja de ser una comunidad más en la que tú eres uno de los miembros pero tienes que enfrentarte a la gestión de todos esos que están alrededor tuyo y entre otras cosas surgen los trolls y los famosos tascas sí, sí pero es que ya ser community manager o gestionar eso antes de que existiera Twitter eso ya es nivel premium diría yo o sea que eso me ha gustado Twitter no ha inventado nada Twitter ha hecho a secuencia de una forma muy especial la han mostrado de una forma pero ya existían muchas comunidades que trabajan de otro modo no sé por ejemplo un foro trabajaba mucho mucho más orientado a hilos pero en el fondo alguien ponía una cosa alguien le respondía a través era otro dinámica con otra filosofía pero pero en el fondo tú llevas publicando contenido un montón de tiempo lo que pasa es que en un post de un foro no es un Twitter pero sí que llevas creando contenido todo este tiempo pues claro yo tenía aquí una pregunta para decirte que creo que ahora no tiene mucho sentido que es ¿alguna vez has pensado en dejar las redes sociales? ¿alguna polémica especialmente amarga? entiendo que pasa ¿no? o no relacionada con los trolls o con otras cuestiones a lo mejor no es que piense dejar las redes sociales pero sí que piensas en alejarte emocionalmente de ellas porque sí que es verdad que las redes sociales en especial Twitter consumen mucho tiempo consumen tiempo y muchas veces consumen emociones es decir tú llevas un día feliz de la vida entras a Twitter y te pones una mala hostia y dices ¿tiene sentido de que algo que está sucediendo en el mundo virtual me amargue a mí un día estupendo? o sea y es complicado al revés ¿eh? no es complicado tener un día malísimo de perros en la vida real y llegues a Twitter y te lo salgas con una sonrisa porque la propia dinámica de Twitter muchas veces es peleas gente descontenta y todo eso te hace decir bueno y si me separo un poquito más de Twitter no tan emocionalmente es decir al final tienes que saber poner un cortafuegos ¿no? que te aísle de este tipo de cosas porque si no acabas el día haces que te puede hundir si no tienes ese tipo de cuidado y ya bueno si nos vamos también a que bueno me gusta hablar contigo de Twitter porque a mí también me encanta y es mi red social favorita y también donde un poco he ido creciendo y donde antes también de divulgar y de estar con Facebook también yo era tener mi cuenta personal y hacía muchas cositas entonces ahí veo que nos parecemos un poco pero ya si nos vamos a Instagram que ya tenemos también otro tema quizá hablar de los cánones de belleza y de todas estas frustraciones a veces que tenemos está claro que al final pasar mucho tiempo en redes ¿no? Antonio es como no porque la gente te acabe odiando que en tu caso es que tienes muchísima gente detrás que te da caña que yo no entiendo ahora te pregunto eso que ya sabes que me voy de un tema a otro pero bueno que las redes al final consumen mucho ¿no? en ese sentido o sea ¿por qué te odia tanto la gente en Twitter? porque es que yo creo que está muy claro o sea te puede gustar más o menos el mensaje puedes estar cansado de ver todo el día los terrones pero que la gente cada vez que publicas algo te pone que me dejes que no me digas lo que tengo que comer pero vamos a ver te está enseñando una información y ya está tú haz lo que te dé la gana con ella nadie te dice lo que tienes que comer y lo que no y aparte tú lo remarcas muchas veces y siempre estás contestando lo mismo que yo me fijo mucho en eso que ahí se nota la labor de Community Manager de todo el rato contestar y repetir lo mismo y basar enlaces a la web acerca de no sé qué tal sí qué rollo pues mira cuando antes te he contado un poco que diseñamos las imágenes para que parezcan atractivas pero por otro lado mostrar el coste en azúcar de lo que supone el consumo eso es lo que en psicología te muestra algo que deseas pero por otro lado te muestra la parte dura de eso que deseas y eso en psicología cuando te encuentras con la disonación cognitiva te produce frustración y una de las consecuencias en la frustración es violencia es decir cuando tú te encuentras con eso de quiero esto pero me cuesta tanto deseo esto pero me jode por esto otro la respuesta obvia es decir ¿y a ti quién te ha preguntado? gilipollas es eso es como decir hostia es que me estás jodiendo la vida tío por esta mierda de imagen pues te insulto y me quedo a gusto es algo muy natural y yo lo entiendo hasta cierto punto pues estás diciendo a la gente que lo que le gusta le puede llegar a perjudicar o le puede suponer un problema entonces es como diciendo joder ya vienes a ti a joderme la vida con lo a gusto que me está tomando yo el dunus vienes y me dices que esto tiene azúcar y entonces es la respuesta natural te sientes claro lo que tú dices te sientes como atacado sientes como que te están faltando algo súper íntimo tuyo aparte si en ese momento o en tu rutina es algo que consumes habitualmente es cierto que la gente se lo toma con pues eso también yo creo que porque tú has dado mucho el salto al gran público a gente fuera del sector de la divulgación porque gente que más o menos esté metida en nutrición entiende un poco el mensaje pero cuando das el salto a otro público de Twitter que Twitter obviamente tiene muchos nichos y muchos sectores ahí es cuando se lía porque la gente no tiene el contexto de la cuenta y no entiende exactamente a qué te dedicas tenía por aquí una cosita que es un poco polémica que creo que lo hemos introducido antes hemos ido dando saltos te decía yo si te sientes infravalorado o si crees que otros profesionales que pues eso no te tienen tanto en cuenta por no ser dietista o por no haber estudiado la carrera de nutrición y todo esto yo recuerdo sobre todo al principio pues eso gente pues que eso que en plan de bueno y también alguna polémica en público con alguna persona que ahora se me viene a la cabeza de no, no el fotógrafo tal no sé qué no sé cuántas que también has dicho antes que eres fotógrafo ya no sé cómo te van a mencionar pero ¿te has sentido ahí infravalorado? ¿has visto alguna situación? o bueno también veo que te lo tomas todo mucho a cachondeo con filosofía ¿te ha llegado a afectar eso? ¿o has creído que por la cuenta no era tan importante? no, no porque desde el primer momento lo llevas como con orgullo es decir porque en el fondo eso de no ser un dietista o un nutricionista te da una serie de licencias que te permiten hablar con muy diferente a los que a los que tenéis esa formación ¿no? o sea yo puedo permitir decir mira el dos tiene azúcar y ya y me quedo callado y no tengo ni siquiera por qué decir si está bien consumir dos o no y eso de alguna forma te descarga te alivia y te dice mira hago mi divulgación quien quiera que la coja quien quiera no y encima te lo digo yo te digo que no soy un dietista nutricionista ya con mi información haz lo que te dé la gana ¿no? o sea me quito como la responsabilidad oye que dice la Organización Mundial de la Salud que debes consumir esto pero haz lo que yo te digo lo que dice la OMS haz lo que te lo que te parezca bien y eso en el fondo te da una libertad de divulgación que si fuese dietista nutricionista ya estaría diciendo bueno ahora tengo que interpretar con lo que dice la OMS tengo que traducirlo tengo que dar alternativas para ser más saludable y eso al final sería una presión brutal que no me permitiría utilizar esas licencias de divulgación que utilizo no totalmente al final yo creo que la gente hoy te puede conocer la gente que no te conozca tan bien esa forma de pensar y tienes toda la razón porque al final tú no tienes responsabilidad de dar un mensaje sanitario al no ser sanitario dietista nutricionista al final es tu divulgación es tu forma de hacerla y yo en ese sentido creo que también durante estos años hemos visto una evolución porque yo también antes tenía ese pensamiento al final cuando sales de la universidad y demás es como que siempre te inculcan mucho el luchar por tu profesión y tal que eso está guay y yo pues como tecnólogo alimentario que soy me gusta visibilizarlo aunque también ejerzo otras cosas pero luego también tienes que abrir la mente y joder es que hay gente que aunque no haya estudiado o no se haya formado académicamente en este gremio puedes divulgar igualmente y bueno tú eres la prueba de que puedes llegar a un público masivo que yo creo que has contribuido mucho por joder porque la gente coma mejor aunque la gente te acuse de bueno el mensaje es simple es siempre lo mismo y tal sí tío pero es efectivo o sea ha llegado a mucha gente y eso es lo que cuenta luego pues habrá matices y habrá cosas que quizás haya gente oh pues esto se puede mejorar y tal pero la realidad es la realidad y las cifras se están ahí entonces eso eso es indagable a ver yo realmente cuando inicio este proyecto no buscaba nada es decir yo buscaba pasármelo bien buscaba innovar buscaba hacer cosas diferentes espero que me valiesen a mí y en ese sentido lo he conseguido a mí me ha valido me ha servido pues una forma de hacer lo que quería en su momento es decir en su momento quería hacer un proyecto de este estilo lo conseguí lo hice y continúo haciendo todos los días y ya está no a lo mejor hay otro estilo de divulgación que dice voy a mejorar la alimentación de los españoles o voy a hacer voy a conseguir la paz en el mundo o voy a conseguir abrir los ojos para que la gente sepa lo que come no al final mi estilo de divulgación o mi propósito inicial era pasármelo bien y hacer cosas que me escribiesen a mí disfrutar con la fotografía publicar pasármelo bien en redes sociales y mientras eso lo esté consiguiendo día a día seguir haciéndolo pero no hay una vocación de conseguir que la gente como me dijo que ¿quién soy yo? un simple fotógrafo con una cuenta de Twitter y no voy a hacer que en general baje las cifras de obesidad en España ni que haya más consumo de fruta porque soy un tío muy limitado tengo mis límites en conocimiento tengo mis límites en divulgación en presupuesto tengo mis límites que con conseguir la décima parte de lo que he conseguido ya estaría más que satisfecho pues mira me alegro muchísimo de estar hablando contigo porque a nivel mío personal y yo creo que mucha gente de la que te conozcas solo de redes porque también sé que has concedido algunas entrevistas pero quizá no así con gente del sector no tan bueno a lo mejor recientemente sí no lo sé pero me mola ver ese punto de vista tuyo porque a lo mejor la imagen que puede tener otra gente o que yo incluso reconozco que al principio tenía tuya era como más no diría prepotencia pero sí de que da la sensación a veces o podía dar como que sí que querías ocupar ese hueco ¿sabes? del trabajo de otra gente y me estoy dando cuenta que realmente no que tú tienes muy claro la divulgación que haces lo que estás haciendo y yo creo que al final es una cuestión de pues eso de falta de conocerte también creo que puedes influenciar Antonio no sé si tú opinas como yo que tú al principio bueno el tema de mostrar tu cara o de vincular la marca Sin Azúcar a ti Antonio Rodríguez Estrada como persona eso tampoco fue al principio ¿verdad? ni siquiera lo tienes demasiado marcado no porque porque esto está diseñado o sea esto de SinAzúcar.org es un diseño conceptual que dices voy a hacer algo te plantas en el papel diseñas que quiero hacer algo bajo imagen personal o un branding propio branding propio ya está y en el momento que decides branding propio disocia SinAzúcar.org de Antonio Rodríguez ¿por qué? porque decides que le va mejor al proyecto algo con ese nombre tan potente que Antonio Rodríguez hablando de SinAzúcar porque tienes a Antonio Rodríguez a lo mejor hay gente que tenéis un nombre de antes y aprovecháis el tirón por ejemplo Carlos Ríos tenía un nombre de antes y aprovechó el Real Fooding y ahora se fusiona mucho el Real Fooding con Carlos Ríos pero yo sigo hablando en plural casi todas las entrevistas que me hacen para la prensa generalista no lo hacen a Antonio Rodríguez hablan con un responsable de SinAzúcar.org y yo respondo desde SinAzúcar.org nos comprometemos a o intentamos ¿sabes? en plural un plural que intenta representar a toda la iniciativa SinAzúcar.org como si fuese algo colectivo no como si fuese un tipo con una cámara y una cuenta de Twitter si no me parece muy interesante esa forma de tenerlo muy claro y ahí se nota yo creo tu conocimiento de marketing online porque hubiera sido muy fácil otra persona yo creo que viendo la repercusión y todo se hubiera flipado muchísimo y lo hubiera vinculado mucho a su imagen personal a como intentar hacerse más famoso a que tu cara se vincule tanto con el proyecto en ese sentido que es totalmente lógico y respetable pero ahí sí que es verdad que la forma de responder como tú dices de siempre o nuestro community manager Antonio y siempre lo hablas en forma global como si fueras varias personas y la realidad es que eres tú solo entiendo o sea que eso está bastante guay y me mola porque todo esto a ver al final pues lo que te digo que en tantos años haciendo este tipo de proyectos es decir este no es el primer proyecto que hago es el número veintitantos que hago antes de sinazúcar.org estaba alimentista.com que hablaba también de nutrición y que no ha pasado desapercibido y antes hubo otro y antes otro y antes otro y todos y cada uno van aportando van refinando una idea no la misma sino diferentes ideas pero en todas vas incorporando un estilo y ese estilo es el que se ha plasmado sinazúcar.org que es el estilo que yo sé porque a veces yo cuando cuando me dedicaba a la fotografía me preguntaban joder qué fotos más chulas ¿cómo consigues por ejemplo editarlas y conseguir ese efecto? y dices que no sé hacerlo de otra forma es decir no sabría editar una fotografía si no es como lo hago es decir no yo no aplico las técnicas para llegar y esto me queda así sino todo lo que he aprendido me hace que divulgue de esta forma y salgan proyectos de ese estilo pues me parece muy interesante y me ha surgido una cosita que no tenía que apuntar pero claro así haciendo memoria realmente creo que has hecho muy pocas colaboraciones de hecho creo que hiciste una con el tema de Paleo Bull puede ser y fue muy polémica también te lo digo así de memoria cuando estuve repasando tweets y demás pero especialmente no veo o sea no he visto muchas promociones o no he visto que tú hayas monetizado mucho el proyecto tú en ese sentido lo monetizas de alguna forma o le sacas algún rendimiento porque hacer todo esto porque nos gusta está claro que incluso yo lo hacemos pero obviamente que comer aparte de que tú tengas pues otro trabajo imagino que te seguirás dedicando a lo mejor a los diseños wey o esto que me has comentado no lo sé ¿tú mismo monetizas el proyecto de alguna forma? ¿o le sacas algún rendimiento? ¿o es todo por una moral? Bueno a ver los ingresos que he tenido con Sinazúcar.org fue la colaboración con Paleo Bull la ambrosía que me pagaron 300 euros por la fotografía y luego el libro de Sinazúcar.org que se vendieron no recuerdo las unidades pero se vendieron pero vamos para que tengas una idea que puede ganar 5.000 euros 6.000 euros con el libro no mucho más ¿vale? De hecho me dijeron en una clínica ya te lo digo porque a lo mejor te hace ilusión en una clínica y seguro que lo sabrás de dentistas y demás cuando anuncié la entrevista me dijeron una seguidora que tenemos que es Isamarpi desde aquí le mando un saludo que nos escuchará que tiene tu libro y que siempre lo utilizan en consulta para ilustrar todo el tema ese para el tema de la caries y demás o sea que es un proyecto que la saca uso pero decías eso que poquita cosa la monetización eso pues a ver si sumas todo imagínate 6.000 euros después de 4 años de trabajo un montón de horas diarias es decir no compensa no me he tirado la divulgación para ganar dinero claro y luego el libro lo que tienes no sé para qué me he metido para qué me he metido ¿qué hacemos aquí? ¿qué haces aquí? que es joven santo por dios vámonos a tomar alguna telujita te lo he comentado antes que yo te dije a la fecha y no sabía ni que era festivo ni nada porque yo voy súper que luego por cierto esto está pagado ¿no? sí luego te hago un Bizum te hago un Bizum claro no sé si te llegará con Bizum el límite son 5.000 euros ah o sea quieren más por esto que todo lo que has cobrado en toda tu historia con el proyecto hombre todo tiene su aquel ¿no? he hecho 4 años de proyecto para esta entrevista este es tu colofón ¿no? ya aquí te retiras ya bueno si no si no llego a los 10.000 no tendré que seguir pero con 10.000 ya tengo para para el resto de años sí lleva cuidado escucha también tienes lo de Pablo Zumaquero el libro ¿no? que también lo pusisteis gratuito yo me lo descargué cuando lo pusisteis gratuito fue al principio de la pandemia ¿verdad? es bueno es bueno ¿no? está muy chulo la has abierto al menos sí, sí no o sea era digital lo que pasa que yo a nivel cocina y tal soy regulero pero sí me moló mucho y la iniciativa de ponerlo gratuito también pero bueno que ahí también te abrán algo de virtudilla supongo ¿no? eso es el método sí pero ahí somos 5 personas que trabajamos en el proyecto y ahí pues no sé si incluso a lo mejor he perdido dinero ¿vale? porque ten en cuenta sí porque ten en cuenta que yo entro como editor ¿vale? no como autor en el libro escribo muy poquito escribo un capítulo y muy cortito pero la inmensa mayoría que hago es como editor eso significa que soy el que adelanta la pasta para pagar todos los gastos que suponen y el diseño y el diseño el diseño caro hay que pagar al cocinero que estuvimos creo recordar que 20 fines de semana cocinando ¿vale? 20 fines de semana cocinando porque las recetas hay que hacerlas son eran 128 recetas creo recordar y cada cada receta se cocina y se fotografía ¿vale? es decir 20 fines de semana no, 20 días no, miento fueron 20 días cocinando ¿vale? que solo lo hacíamos el fin de semana y hay que pagar un cocinero ese tiempo de cocina y yo hice las fotografías entonces ahí adelanto la pasta luego vendo el libro y con los mi parte de beneficios yo pago a los autores entre otros a y me quedo con el resto y todavía no tengo claro si el resto es positivo o negativo porque yo no me lo ha sido un poco desastre entonces a lo mejor he perdido dinero y todo bueno lo que ha ganado de Paleo Bull lo has perdido por otro lado no, pero al final los 300 héroes de Paleo Bull la verdad que me has dejado un poco loco pero ya decía yo no recuerdo grandes a ver siempre puedes hacer alguna colaboración alguna cosa que obviamente yo me haya despistado pero que no que no lo has hecho ahí en ese sentido no se nota el tema pero quien va quien va a pagar a un tipo que hace fotos de cosas negativas porque yo todo lo que hago o sea Carlos Río dice mira que humus más bueno ir a comprarlo y se agota yo digo mira que humus más malo tiene azúcar y no se vende ni uno quien coño va a pagar porque yo le hago una foto a su producto que por cierto te lo he preguntado antes ¿ha probado el humus Real Fooding de Carlos Río? te lo he preguntado antes fuera de no, no no porque yo hago un humus bastante más rico que ese ¿sí? sí pero como sabes que es más rico si no lo has probado pues porque he visto los ingredientes y con esos ingredientes me tiene que ganar y más rico entre las cosas yo también soy focinero entonces al final quizá la audiencia no lo sabe ¿tú sabes que he sido finalista Masterchef? lo sé porque bueno finalista sí finalista finalista no saliendo en un programa es decir cuando vas al programa se hace un casting de 32.000 en su momento y yo entro entre los entre los 100 finalistas entre esos 100 se cogen 50 para ir al primer día de grabación en ese corte me quedé yo una pena tengo una cuchara de madera lo sé y tengo la foto en mente porque una de las cosas que te voy a comentar a continuación me pasaron en esa foto como si fuera algo desacreditándote lo cual me dejó un poco loco eso te lo voy a decir ya lo hemos comentado antes como ya van un sitio para otro yo mira una vez me preguntaron qué opinaba de ti una persona que no la voy a mencionar pero porque no es conocida del sector pero si una persona que yo pues tenía bastante respeto profesional bueno sigo teniendo tampoco todo el mundo se equivoca por si escucha esto aunque creo que no es que tampoco la conoces es una persona que no es conocida a nivel público pero bueno me preguntaron qué opinaba de ti y yo la verdad que flipé un poco con la respuesta que me dieron la verdad que me decepcionó y también me molestó un poco te lo voy a comentar tengo que apuntar la conversación que he hecho copia y pega de los mensajes privados de Twitter porque me molestó mucho y eso que pues eso yo contigo de hecho me sorprendió mucho que joder al final lo majo que ha sido y que te molara el tema te dije de coña en la entrevista y te dije oye vente tal no sé qué y súper dispuesto y la verdad que es súper guay pero que antes nunca había hablado contigo quiero decir te conocía pero no había hablado contigo en todos estos años nunca no qué mal me muerto esta es la primera vez teníamos conversaciones de algún tweet intercambiado y poco más sí de alguna mención cruzada algo así pero en privado y todo eso nunca por eso me sorprendió y entonces me dijeron qué opinas del sin azúcar como divulgador y yo le dije me gusta su labor creo que ha conseguido llegar a mucha gente es un mensaje simple pero efectivo para el público general le dije qué te ha hecho ya y me dice pero no es nutricionista ni tiene formación dice ojo eh que esto es lo que me duele a mí solo es un ex obeso digo ahora te contesto digo nunca ha dicho que sea nutricionista de hecho es bastante transparente en este sentido hasta donde yo sé luego le comenté se puede divulgar alimentación sin serlo otra cosa es que ejerce la progresión sin terrestitulación bla 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 y por supuesto tampoco creo que es una que una condición física o excondición te acredite o desacredite para divulgar a mí esto me molestó especialmente porque yo también de pequeño pues he tenido obesidad he sido una persona obesa y que alguien utilice estos argumentos como para desacreditar a alguien porque luego cuando lo estuve repasando hice memoria y me suena que tú publicaste algo lo típico de la foto del antes y el después de cómo también pues por el deporte y tal ¿verdad? ¿qué te parece este tipo de cuestiones? ¿cómo la pides? a mí que no te conocía de nada y digamos que bueno me molestó muchísimo o sea que hay gente que piensa así o sea que diga esas cosas como solo es un ex obeso y luego a Junta iba la foto de Masterchef esta que me has dicho como si fuera algo para desacreditarte el hecho de que te haya presentado un programa Masterchef y yo flipando en plan pues no sé a ver yo a ver esa conversación me parece también un poco penoso por 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 el concepto de que alguien es lo que tú dices por por ser obeso o o haber dejado de ser obeso no dice nada de ello ¿no? o sea ni bueno ni malo es decir que tú puedes ser obeso y buen divulgador y delgado y mal divulgador y haber pasado de obeso a no serlo y tener un talento buenísimo para divulgar o sea son cosas normalmente divergentes pero si me apuras te diría que la persona que ha dado el camino desde la obesidad a un a un peso un poco más saludable posiblemente haya aprendido más que una persona que ha ido a estudiar nutrición a una carrera ¿no? porque no es lo mismo obviamente en una carrera aprovechas un conocimiento teórico brutal pero quizá una persona que ha pasado por 10 años de dietas y no la ha funcionado aprende en sus propias vivencias muchísimo de de aquello que solo es teórico en la carrera entonces ese tipo de personas posiblemente estén mucho más motivadas para hablar de nutrición que una persona anónima que se ha estudiado en la carrera y prueba de lo que digo es que si te fijas a mi espalda hay cerca de 80 libros de nutrición 80 libros de nutrición me gustaría saber cuántos libros tienen nutrición a aquellos nutricionistas que no les interesa la carrera porque habrá mucha gente como cualquier carrera que haya estudiado la carrera porque tenga salida porque es lo que le gustó el primer año pero luego ya a partir de entonces no le gustó entonces ahora mucha gente que no viva la nutrición de igual forma que lo vivimos mucho es decir así que eso de estudiar una carrera o dejarla de estudiar o ser gol o ser relegado no dice nada de la persona entonces al final pues yo creo que la persona que piensa así pues al final dice muy mal da muy mala imagen del mismo no totalmente solo por matizarlo que a lo mejor al no querer decir mucho quién era no es obviamente ni de dicta ni de dicta nutricionista de hecho es una persona que no se dedica al área sanitaria de hecho yo creo que también se nota si no no hubiera usado esas palabras porque por lo general los compañeros dietistas y dietistas nutricionistas también entienden bien lo que es la obesidad y aunque no lo hayan vivido tal pero bueno es una anécdota que a mí se me quedó especialmente grabada y es de las que tengo así de ti que dije es que no entiendo nada yo aparte recientemente también he hablado mucho del tema obesidad por aquí por Twitch hemos subido pues reacciones a YouTube de todo el tema de Ibai de su dieta de adelgazamiento y es un tema que para una persona que ha tenido esos problemas y que al final eso pues de alguna forma sigue estando en tu vida adulta pues molesta y bastante simplemente te lo quería apuntar porque me dejó un poco trastocado y Antonio que este tipo de pensamientos dicen poco de la gente que lo comentan porque al final estás juzgando una persona por su aspecto físico o sea es como quien dice cómo va a ser inteligente si es guapo es que tiene que ver son dos cosas completamente diferentes o sea que al final son muchos estereotipos que tenemos que desde la divulgación romper no totalmente y te decía que hay otra cosa que también tiene mucha chicha que tiene ahí mucha mía que es el tema del Nutri Score que sé que estabas llegando esperando deseando a este momento dime lo de mucha chicha tiene algo que ver con la pregunta anterior no te imaginas que yo ahora me destapo y digo te digo te enseño abdominales te digo era yo que estaba hablando conmigo mismo por Twitter era yo mismo que se me marque los espectrales que se me marque el crossfit saca el pecho tema de Nutri Score ¿qué pasa con el Nutri Score? porque bueno yo creo que ha sido un motivante tú estás haciendo ahora mucha divulgación y mucho contenido en ese sentido pero también al principio hace ya no sé si son dos o tres años cuando se anunció el Nutri Score empezaste a darle caña claro la gente puede pensar ¿qué hace sin azúcar? si habla de azúcar hablando del Nutri Score que a priori no tiene nada que ver aunque sí que tiene que ver porque luego el azúcar es un ingrediente que puntúa negativamente ¿no? ¿cómo vies tú el tema del Nutri Score? habrá gente que pueda pensar voy a ponerme un poco a pensar mal a este hombre se le han agotado las ideas de los terrones y ahora quiere divulgar hablar de otras cositas del Nutri Score ¿cómo ves tú ese tema? estás siendo muy crítico con él mucha divulgación en ese sentido ¿a qué se debe ese hincapié? ¿crees que realmente es un sistema tan malo como tú lo piensas y que está tan mal? el Nutri Score da para hablar si quieres una entrevista completa ¿no? ya del 2018 yo me ilusioné mucho con la idea porque pensaba que podía aportar bastante y cada vez que se iba conociendo más los detalles y ya en el último año se hizo público o por lo menos se hizo conocido el algoritmo descubres que tiene muchos puntos muchos puntos fallidos ¿no? y lo que me preocupa es que esos puntos fallidos los utiliza la industria para sacar provecho entonces es como me rechina bastante que algo que se vende como que es a favor de la población para que consuma mejor sea utilizado para todo lo contrario para la industria para vender más ¿no? y al momento que empiezas a divulgar descubres cosas que que allí sinceramente me preocupan ¿no? como por ejemplo que hay científicos pagados por la industria para divulgar el Nutri Score al momento que tú descubres eso dices espérate que aquí hay mucho mucho mucha mano por detrás mucho lobby y y me preocupa eso ¿no? y ahí entra mi mi idea original ¿no? descubrir el azúcar oculto pues en este caso va más allá es descubrir las motivaciones ocultas del Nutri Score ¿no? y eso me preocupó bastante yo te quiero confesar que bueno creo que viste mi opinión la que tú estuviste viendo con Beatriz luego yo también hice un podcast dedicado al respecto te confieso que desde que estuve también investigando más porque era un tema que tenía desde hace unos años cuando salió sobre todo la polémica que yo creo que tú fuiste la persona que más la viralizó la comparativa de la Coca-Cola cero con el aceite de oliva que también es polémica y bueno ya se ha explicado mucho ¿no? pero creo que pues eso desde que tuve esa intervención tuya de que te interesaste un poco por lo que hacíamos por aquí dije voy a ver de verdad todo lo que dice Antonio dentro de lo que dice y te reconozco que en mi opinión un poquito sí que he estado viendo esa parte más negativa que quizá yo no tenía tanto porque yo reconocí también en el podcast que hicimos que tengo un sesgo de que al final yo casi todo lo que compro es que creo que no lleva Nutri-Score y eso es un sesgo importante de también que yo quizá haya podido tener de no ver que el problema puede ser tan grave como lo es porque si nos vamos a los azúcares a los productos infantiles cereales azucarados bueno es lamentable y sobre todo la publicidad ¿no? recuerdo que salió en televisión de cereales azucarados con la B no sé si era con la A y tal yo lo único que manifestaba solo por hacer un resumen porque ya he hecho mucho rollo del tema y que obviamente son matices ¿no? que yo también estoy en ese sentido en esa línea de que obviamente el sistema tiene que informar y no desinformar yo solo que lo veía como un poco y creo que lo sigo viendo que al final se estaba atacando demasiado se estaba criticando demasiado cuando realmente todavía no es de aplicación obligatoria en el sentido de que claro muchos de los cálculos que haces que estuve investigando ¿no? con la herramienta de Open Foods o algo así me parece que son datos públicos y demás correcto al final los cálculos que haces y tal que la gente tuviera claro que al final tú le pones abajo la letra que equivale según ese algoritmo pero que realmente eso todavía no está puesto en el etiquetado no creo que es que yo creo que es el momento de hacer ahora las críticas que vamos a esperar a que no haya marcha atrás es decir es el momento es el momento si se detectan problemas es el momento de corregirlos que vamos a esperar a que esté en funcionamiento y millones millones y millones de europeos tomen decisiones que condicionen su salud es decir millones de europeos descubrirán que el Nesquim no es tan malo como creían porque tiene una B y ahí es cuando digamos ah nos hemos equivocado vamos a corregirlo ¿sabes que se reúnen los científicos que definen el NutriScore se reúnen cada 3 años? el tema de las velocidades legislativas que es todo súper lento cada 3 años si mañana se va a hacer obligatorio van a tardar 3 años en rectificar el NutriScore del Nesquim por ejemplo por decir algo no será el momento de señalar los defectos y corregirlos posiblemente si se señalan y se corrigen dentro de un tiempo hay un NutriScore que a lo mejor yo seré el primer decir adelante yo lo aplaudo pero de momento no puedo hacerlo no totalmente aparte una cosa es que a mí personalmente o por divulgación me parezca que quizá le veo dudas pero que hay que criticarlo hay que sacarle los colores a estos sistemas está clarísimo porque al final hace unos años parecía impensable pero no sé si tú las has estado viendo cada vez más se ven acercamientos no muchos pero entre quizá alguna parte de la política no hablo de política en cuanto a bandos sino que sí que se está fijando cada vez más la gente en redes sociales y en la divulgación o los perfiles grandes para estas cuestiones te lo pongo en el ejemplo que tengo a la cabeza fue que creo que el ministro Garzón tuvo un directo en Instagram TV con Boticaria García que supongo que la conocerás que es muy conocida y el directo lo viste yo estaba y claro una cosa es que luego pues obviamente ya sabemos que lo que dicen los políticos luego de lo que se diga lo que se cumpla de igual quien sea pues es otra cuestión y obviamente no nos podemos fijar que creo que tú también eso lo has comentado en alguna respuesta a tweets concretos de oye esto es lo que están diciendo los políticos luego falta que eso de verdad se cumpla porque hasta que no tengamos una legislación algo sobre la mesa pues está claro que no tenemos nada seguro pero bueno quiero decir que está bien darle caña en ese sentido yo solo que tenía esa duda y sigo teniendo pues de al final no sé si por mi seco mi forma de pensar que el ser tan crítico con algo que todavía no se sabe 100% a mí me genera algunas dudas en cuanto a que puede llegar a confundir pero si eso luego se traduce en que eso se rectifica y se previene un posible problema posterior pues a tope con ello lógicamente en ese sentido el Nutri-Score yo creo que al margen de matices todos tenemos muy claro que si va a salir como parece que en muchos productos está saliendo mal etiquetado no es algo que sea favorable para nadie eso está claro ¿no? en ese sentido el Nutri-Score incluso mira te diría que aunque se corrija el problema de productos puntuales puede haber un problema muy 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 de fondo y es que este producto no va a estar en la fruta ni en la verdura por la propia definición del algoritmo ¿no? y ya se ha sorbado que en 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 el supermercado donde se ha hecho experimentos se ha al poner el Nutri-Score se ha vendido menos verdura se ha vendido menos fruta se ha vendido menos pescado ¿por qué? porque la el 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 consumidor ve el Nutri-Score como un márchamo que le da garantías de que lo de saber lo que está comprando todo el producto que no lleve el Nutri-Score entra en una zona gris en el que ¿y quién me verifica a mí que el plátano es bueno? no tiene Nutri-Score ajá por algo será y no lo compro y en vez de comprar el el plátano me tomo un yogur de danone de plátano ¿por qué este tiene Nutri-Score A? este comprando este yogur de danone tengo garantías de plátano tengo garantías de que estoy tomando algo saludable porque es ah sin embargo si yo tomo un plátano sí dicen que es bueno pero y todo esto que estoy realizando no es una conversación que ocurre en la mente de un consumidor es algo que ocurre en el inconsciente de un consumidor cuando se hace la compra y dirá cojo esto cojo esto y de postre ¿qué tomo? mejor yogur que plátano y no sabe por qué pero sabe que el yogur de danone le da cierto rollito porque tiene A el plátano mire ahí feo se está poniendo marrón y está muy verde el yogur que es una siempre sabe rico y eso ya está pasando y eso ha llevado a un consumo de un 70% o menos en los experimentos pero eso no te lo dicen y cuando lo pongan obligatorio es posible que cuando llevemos 5 años digamos se consume menos fruta y verdura que hace 5 ¿qué ha pasado? no se podía saber ¿no? lo veo y nadie dirá que es por culpa del autriscore porque un análisis 5 años más tarde se dirá no el ritmo de vida no las tendencias no cada vez el trabajo es más duro y se consumirá menos fruta y menos verdura y no se sabrá por qué ya pero entonces yo creo que también obviamente con el poquito tiempo que lleva y los que creo que estoy recordando los estudios que comentas que información que tú le haces por Twitter creo que quizás demasiado precipitado y es verdad que la comparativa entre el plátano y el yogur de plátano es como dices a ver pensando en los dos bandos en lo que tú dices y lo que yo también creo un poco parece una comparación un poco no diría ridícula pero claro una fruta de todo el mundo más o menos va a saber que sana pero si nos vamos a la población general es verdad que yo estoy seguro que hay gente que puede pensar como tú dices bastante fácilmente en cuanto a eso lo que a mí me cuesta ver y pensar es que realmente el consumo de frutas y verduras si se reduce sea solo por Nutri-Score o sea creo que es un problema o sería una variable tan difícil de ampliar que eso en un estudio es muy difícil de comparar seguramente hay muchas variables interrelacionadas y decir solo por Nutri-Score para eso se diseñan los estudios los estudios se diseñan para aislar las variables y si coges la misma tienda online en el que solo cambias el Nutri-Score a los productos y se compara y se ve que se reduce un 70% llegas a la conclusión de que la única variable que ha habido diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es la presencia del cartelito Nutri-Score y se ha ocurrido y es reproducible y ha ocurrido no solo una vez sino en los tres grupos que se investigaron ¿vale? pues es para planteárnoslo y sobre todo porque ese estudio ¿quién lo hizo? una empresa que estaba en contra de Nutri-Score no lo hicieron los diseñadores de Nutri-Score es decir un estudio diseñado por los mismos que diseñaron el estudio de Nutri-Score demostró que se vendía menos fruta y menos verdura hostia da para pensarlo si no totalmente aparte que se ha hecho por las mismas personas que han hecho el algoritmo me parece cuanto menos interesante de todas formas yo tengo muchas dudas no es que sea un sistema que especialmente me guste yo de hecho me he identificado contigo en el sentido de que cuando salió al principio le puse mucha lo vi como super guay sobre todo porque no sé si recuerdas al principio que estaba esa opción o la otra que era el sello que proponía la industria de también un sello etiquetado frontal que ese sí que era el semáforo de poner las cantidades delante ahí ya sí que eso era la selva como cada empresa quisiera y eso era horrible entonces claro en la comparativa del Nútil Score es que parecía una bendición y es verdad que quizá yo no lo he seguido tan cercanamente como tú obviamente veo que estás mucho más puesto en el tema pero a mí me sigue generando muchas dudas y como tú bien dices yo creo que es un tema para hacer un podcast super completo cuando sea obligatorio en España porque a pesar de que bueno de las críticas y todo yo creo que parece que va a ser y también en Europa que tú lo has comentado dentro de ese pacto verde parece ser que va a ser el sistema elegido global veremos a ver cuidado 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 que Italia está en contra Italia está en contra sí sí el gobierno de Italia no está en contra ¿por qué? porque se han dado cuenta que perjudica a sus productos perjudica al aceite de oliva perjudica a sus quesos el parvesano tiene una E es decir ellos están viendo que toda su industria o alimenticia puede salir tocada entonces se va a oponer y en Europa ya sabes que la inmensa mayoría de este tipo de decisiones se tienen que aprobar por consenso si Italia dice que no aparte vámonos por eso digo que cuidado ya yo te lo comento porque estuve preparando también hace algunos meses un webinar de todo el tema etiquetado europeo y demás lo estuve ese fue un poco mi último acercamiento hasta que llegó el tema este del podcast y sí que vi que Europa estaba bastante a tope de hecho tenían muy en mente los sellos de Chile que yo pensaba que incluso no era algo que se planteaba y en informes oficiales era de la comisión si no recuerdo mal se planteaba todo esto pero todavía el tema se los chilenos y tal por lo que se desprendía de esos textos era como que oye el Nutri-Score tenía buena pinta pero bueno habrá que ver y ya sabemos que esto puede dar 30 vueltas hace dos o tres años pensábamos que iba a ser de obligación inmediata que estamos todos como locos y aquí estamos todos hablando del tema y seguramente sigamos hablando va a ser una decisión técnica no va a ser una decisión técnica eso lo tenemos que tener claro y la decisión política va a prevalecer no lo que digan los estudios sino lo que digan los grupos de presión y si el ministro de agricultura italiano dice que no pues será complicado que se apruebe pues si la verdad que el tema Nutri-Score yo era una cosa que pensaba y bueno esto estará ya en barbecho pero bueno gracias a ti o por culpa tuya ya según lo veas y según a quien le preguntes no pues está en auge y bueno yo me alegro que sea así yo al final también me gusta dar mi opinión de temas diferentes y oye me alegro de haber tenido ese acercamiento porque me ha servido para investigar más del tema y bueno ver esa contraparte que quizá yo no tenía en mente gracias a ti así que eso ha estado guay y Antonio llevamos ya casi aquí una hora cascando ¿cómo vas de tiempo? porque la verdad es que se me ha pasado muy rápido ¿vas bien o bien? bien bien lo que tú digas yo hasta mañana no tengo nada que hacer bueno entonces jugamos jugamos ahora si quieres una partida de la Among Us o algo de eso o qué no sé qué es eso no te he preguntado antes por el Showcase ahora el Among Us te veo que me estás defraudando como persona tecnológica que pensaba que eras los jovenzuelos que tenéis tiempo que perder entiendo que juguéis pero la gente ocupada como yo no voy a dedicar un minuto a esos juegos del diablo que te roban el tiempo no he jugado mira que no te he preguntado por el LOL sino eso ya no he jugado nunca pero eso es cultura pop yo pensaba que estabas puesto en el momento pero bueno vamos a afrontar la recta final del podcast que la verdad que me lo estoy pasando súper bien y me está gustando mucho conocerte la parte así más personal que me ha sorprendido tengo aquí un par de cositas que descubrí también en Instagram que es el proyecto o la cuenta que es Proteínas ORG que algo me quiere decir que parece tuya y luego hay otra que es Sin Azúcar Kids que es como la voz Kids también en Instagram ¿cómo están esos proyectos? porque yo no los conocía no tienen tanta repercusión como tu obra magna pero ¿qué pasa con eso? son proyectos que no tienen espíritu de continuidad es decir son como impulsos en los que se crea una iniciativa con la idea de recopilar información se lanza se testea se ve como responde y en ambos casos se dijo que estaba bien para recopilar información pero no no va a tener la continuidad que del proyecto sin azúcar punto oro simplemente se utilizaron para probar conceptos una prueba como el capítulo cero de las series ¿vale? y ahí están se ha dejado para que todo el mundo pueda consultarlas ¿vale? pero no va a haber información actualizada vale es que claro al principio el primer vistazo es pensar oye esto es un plagio es una copia porque eso es otra tú has tenido gente que te ha intentado imitar sobre todo más en los primeros años un montón yo recuerdo un montón de cuentas no sé si era con el azúcar no con el azúcar porque obviamente es muy descarado pero con otros ingredientes sí o yo creo que ese estilo de divulgación ha influenciado mucho en Instagram a infografías y todas esas cuestiones entonces claro el primer impulso es oye esto es alguien que se ha copiado pero luego ya te fijas en la foto y todo y dices no esto viene del mismo sitio ¿no? pues mira hoy estamos innovando yo aquí a la gente del podcast le cuento todo 100% es la primera entrevista en la que yo te dije a ti oye Antonio tal yo me preparo aquí un guión unas preguntas más o menos me gusta enviarse al invitado y tú me dijiste muchacho si yo ya me he pasado la vida pero ¿dónde vas tú con preguntas? yo me pasé a la vida yo prefiero improvisar y yo te dije al principio no tal no sé qué y luego pensé pues mira no te he pasado al final nada y eso pues creo que viendo la review aunque luego lo veré cuando termine me está gustando hacerlo de esta forma y también tengo una nueva sección o llámalo yo que sé sección a lo mejor no lo vuelvo a hacer en la vida que tampoco me estoy inventando te voy a hacer para terminar un pequeño quiz se dice quiz quiz pero esto que es como el hormiguero esto como va a ser ahora salen van a salir las hormigas ahora salen por aquí las hormigas es lo típico de oye te voy a dar dos opciones y tú tienes que elegir una en plan de vida o muerte ¿qué eliges? ¿esto o esto? que ya estuve innovando como si fuera esto una locura ¿no? qué creatividad lo tuyo soy ya me has dicho antes con el palo que me has metido antes de los tuits me he quedado me he quedado eso no se ha grabado o sea que eso se ha quedado fuera es que me ha gustado más yo creo que la parte del principio la voy a tener que meter en algún sitio porque ha sido increíble pero bueno tengo aquí el tomas falsas al final ¿no? lo puedo meter yo es que todo en general es tomas falsas todo lo que yo hago siempre tomas falsas o sea que no pues mira mítica pregunta que yo creo que esto va a dar a entender o te va a generar muchos más haters típica pregunta del millón tortilla de patatas con o sin cebolla ¿cómo te gusta más? ¿sin cebolla? bueno bueno gente pues ha sido un placer la entrevista de hoy la verdad que sin cebolla bueno yo ostras que mal bueno ya la verdad que esto no tengo que opinar pero bueno yo con cebolla colacao o nesquik atentos colacao colacao con grumitos por supuesto y con azúcar y con azúcar también claro ¿te crees que yo no consumo colacao? no sé a ver chicos soy un divulgador no soy un ejemplo a seguir ¿vale? no no hacer lo que os digo no lo que yo hago ¿no? bien bien es decir ¿quién piensa que yo no tomo chocolate o colacao o una porción de tarta de queso cuando salga a cenar? ¿en serio? la gente piensa que que soy tengo una vida monacal en la que soy un tío recogido que cuando sale a cenar se pide una manzana de postre no cuando estoy en casa después de cenar y me apetece algo dulce pues cojo una anza de chocolate y a veces no es del 99% y del 70% y no pasa nada ¿no? pues ahí estás vivo todos somos así pero yo creo mucha gente en Twitter se piensa eso que que todos los que divulgamos yo ahí me incluyo también que divulgamos salud o lo que sea que todo el día comemos perfecto incluso los propios dietistas nutricionistas y ni mucho menos al final ya he visto tu hamburguesa del goico me tienes fichado o sea que tú eres es follower de ese fifu no le das a me gusta pero eres de los que espían ¿no? de los que yo sí a mí no me gustan tus publicaciones pero las veo te las tragas ¿no? no pues mira justo el ejemplo ese de la foto que subí ayer es perfecta ¿no? de ahí comiendo la hamburguesa en plan con mi super actuación pero es eso tío es el plan de oye que porque hagamos estas cosas porque nos gustan no significa que no comamos más ranadas de vez en cuando ¿no? claro siguiente ¿qué has tomado hoy? una hamburguesa una hamburguesa en una hamburguesaría de estas de cadena no esta no era cadena pero bueno una hamburguesa de tres torres uff qué delicia pues siguiente dicotomía hummus o guacamole aquí hay un poco más saludable hummus 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 tomo de los dos pero me gusta más el hummus Julio Basulto o Juan Revenga Juan Revenga Juan Revenga porque no Julio Basulto sigo los dos he leído casi todo lo que escriben los dos pero no sé por qué Julio Basulto al final como tiene ese otro aspecto relacionado con la educación de los niños ese tipo de contenido que no es tan afín a como yo veo las cosas pues quizá eso me hace que me que prefiera Juan aquí buscando el clickbait máximo ha sido brutal por mi parte que me encanta me encanta el trabajo a los dos a los dos los aprecio he tenido conversaciones en privado con los dos y simplemente hablo del estudio de divulgación porque Julio es más amplio porque no no solo se dedica a nutrición y el otro la divulgación relativa a la familia a ese tipo de valores o forma de vida no la dejo un poco al lado entonces me estoy perdiendo gran parte de su contenido porque parte de su contenido es ese que me parece bien que lo haga así porque cada uno divulga lo que se siente cómodo y lo que le apetece y ole por él no totalmente es una cosa que me hace gracia porque al principio yo cuando era estudiante aparte ellos siempre han tenido como los mismos seguidores se parecen el nombre un poco la jota tal y a veces hay gente y gente tiene la idea que los llegabas a confundir porque los dos empezaron casi a la vez muy tops muy de estar en twitter desde el principio y me hacía gracia siempre me ha hecho gracia esa comparativa siguiente dicotomía Antonio fotografía o community management se acaba el mundo apocalipsis zombie tú qué harías con un zombie le echarías una foto o le publicarías un tweet una foto una foto o sea yo por ejemplo en fotografía me conocéis por hacer fotos a donos pero yo he sido durante muchos años fotógrafo de modelos lo has contado es cierto que es mucho más interesante hacer fotografía a un o una modelo es decir una persona que posa que se enríe que interactúas con él o sea eso es mucho más agradable que estar publicando en twitter los terrenos de azúcar que tiene el donos ¿no? hacer una serie de fotografía de moda por ejemplo guay guay me gusta y para terminar realfooding o sinazúcar punto org pues sinazúcar punto org porque yo soy el padre de la criatura ¿no? es como si dices ¿qué prefieres? ¿a tu hijo o a un cuñado? a tu hijo la verdad que te lo he puesto fácil dirías que Carlos Ríos es un cuñado acabas de decir ¿no? atención gente exclusiva Carlos Ríos es el cuñado al que todos queremos tener en la familia sí pues antes uno de los temas interpreta eso claro es que todavía lo estás pensando bueno luego lo escuchas de nuevo y piensas si es bueno o malo bueno cada uno que se lleve su interpretación ¿no? pero quería hablarte de eso para terminar porque al final a la margen de coñas y de preferencias y todo eso yo creo que tanto Carlos Ríos realfooding como tú son dos de los grandes proyectos en nutrición aquí en España en divulgación y que habéis llegado muchísima gente Carlos Ríos hace algún tiempo ya despuntó ya brutal pero hubo un tiempo en el que estabais ahí muy parejos los dos también con vuestras polémicas vuestras cuestiones tú antes me has comentado ¿no? que tiene buen rollo con él ¿no? que os lleváis bien y eso ¿cómo habéis visto el tema realfooding y tal? mira para empezar yo soy alumno de Carlos Ríos yo a pesar de que todo el mundo sabe que no soy dietista nutricionista sí que he realizado formación en nutrición en este caso nutrición deportiva y Carlos Ríos era profesor y yo era alumno ¿vale? que en ese sentido yo le conocía antes de dedicarme a sinazucar.org o sea yo ya estudiaba nutrición antes de lanzar la cuenta sinazucar.org entonces yo a él le conocía en ese sentido y luego una vez que te metes en redes sociales le conoces como de tú a tú ¿no? y en ese de tú a tú se crea una relación en el que se habla por privado se habla por teléfono incluso el proyecto de realfooding él antes de sacarlo al público lo comparte con su ámbito privado incluido yo y yo era conocedor del proyecto y le apoyé desde el principio de hecho por ejemplo su web estuvo alojada en mis servidores ¿no? yo tengo un servidor con condiciones de webs y entre otras cosas porque yo doy servicio de hosting y le di servicio de hosting durante el primer momento cuando cuando tuvo un éxito inicial que le pitó su servidor y le dije Carlos primero a los míos que los míos te aguantan y durante un tiempo inicial estaba ahí y hemos hecho alguna cosa juntos o sea que sí que ha habido una buena relación me parece interesante porque no sé hasta qué punto pues ya sabes la gente como es puede pensar que tenéis algún tipo de rivalidad o de no sé también porque no sé si habéis hecho alguna colaboración pero no habéis tenido como una gran colaboración porque alguien podría pensar joder qué guay estaría que estos dos proyectos hicieran algo súper tocho pero en plan a gran escala ¿no habéis tenido nunca así alguna intentona o qué compras a gran escala a gran escala no porque cada uno tiene ya es suficiente compleja su vida entonces cuando él tiene sus proyectos yo tengo los míos y me hacer uno que uno a los dos es un proyecto que probablemente nos desbordaría alguna vez hemos hecho alguna cosita pequeña por ejemplo un prototipo de etiquetas para la Coca-Cola en el que sería algo similar a las que tiene el tabaco entonces él hizo un poco el concepto y hizo la fotografía el diseño y lo publicamos simultáneamente con su logo y con él pero gran proyecto es que podría ya digo podría ser muy grande si él es grande y yo soy mediano pues los dos puntos seríamos inmensos sería brutal por eso que ha dicho del tabaco luego el ministerio se copió ¿no? hace poquito de vosotros sí el azúcar mata efectivamente y yo en su momento puse el azúcar mata con interrogaciones o sea que han hecho copia y pega han quitado la interrogación ¿no? como te hicieron a ti los medios yo yo no quería ser talibán en su momento ¿no? y el ministerio de consumo adelantado por la derecha en este caso por la izquierda bueno por la izquierda totalmente pues Antonio te ha sido un placer la verdad que se nos está se me ha pasado súper rápido pero suele ser la duración es una hora hora o así me decías antes ¿ibas a hacer preguntas polémicas? yo he venido aquí a preguntas polémicas soy un trozo un trozo de pan si yo soy aquí yo me creo polémico nervioso porque me va a preguntar por aquella vez que bueno no no pero me has preguntado antes al principio que han habido cosas interesantes antes de grabar por tema Carlos Ríos y eso imagino que la anécdota que me has dicho que tienes en común era el tema de ha dicho tienes una anécdota en común lo del hosting supongo lo que me has dicho ya de la web o es otra cosa y otra cosa que te cuento en privado ojo ojo eh si pero con cam o sin cam a ver si aquí ya no me tengo a ser un terreno pantanoso tomando una cerveza ojo porque tú tú vives en Madrid eres de Madrid si en Madrid estoy en Murcia que es la Madrid un poco low cost pues te vas a quedar sin saber esa anécdota bueno pero a lo mejor tengo que viajar a Madrid pronto por trabajo a lo mejor una cerveza puede caer por ahí una segunda parte vale vale pues apuntada está pues muy bien Antonio bueno pues nada te voy a despedir ya no sé si bueno yo te quiero decir que la verdad que es un placer un gustazo tenerte aquí me sorprendió que pues esa disponibilidad que joder que al final terminamos la entrevista con Beatriz incluso me enviaste tú un privado por Twitter y todo y ya te digo que que no haya hablado apenas contigo y me ha sorprendido gratamente conocerte más y que muchas gracias por pasarte por aquí yo creo que a la gente le va a molar bastante conocerte a mi audiencia y a la gente que no te tiene muy fichado y nada si quieres decir algo para despedirte que te ha parecido espero que te la hayas pasado bien por lo menos si no la verdad que ha sido una entrevista bastante amable vale yo me he preparado para algo peor o sea he venido ya te digo acojonado ¿no? porque digo esta clase del nivel que me hicieron en el programa de la frontera de el monedero ¿no? el monedero sí fue un poco más amarga la entrevista pero nada nada o sea que ya estoy dispuesto a ir a a programas más serios bueno lo próximo de aquí a la resistencia ¿no? podríamos decir que es el ciclo natural de crecimiento sí sí lo malo es que me pregunte al niño que tengo en cuenta en la cuenta ¿cuántos terrones tienes en la cuenta? que también lo puedes hacer alguna equivalencia rara o no o qué hostia pues sí sería buena pregunta que tomen nota los guionistas pues nada Antonio te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí y bueno como estás en Twitch si quieres que hagamos alguna cosita o en tu canal o podemos hacer algún formato no sé alguna moda sí a ver cómo ando de tiempo porque últimamente tengo muy muy poco tiempo o sea saco muy poco tiempo para casi todas las cosas así que bueno cuando le dedique tiempo un poquito más a Twitch sí que podemos hacer la entrevista a la inversa pues genial yo encantadísimo de hacer contigo cualquier colaboración y nada gente Antonio muchísimas gracias a los que estéis aquí escuchando en directo gracias por estar también por aquí a los que nos escuchéis luego en diferido ya sabéis que esto se puede disfrutar en Spotify iVoox Apple Google Podcast y nada más que nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!